¡Vamos, vamos, vamos! Primero, John Anton. Venga para acá, John. John, buenas noches. ¿Cómo ha estado usted, mi amigo? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo es usted? Soy de Fajardo. De Fajardo. ¿Y qué va a cantar en la noche de hoy? Pues esta noche voy a cantar una alabanza que papá Dios me dio la bendición de componer. Se titula Me Estaba Llamando. Se llama Me Estaba Llamando. ¿De qué se trata? Pues habla como tal de la manera en que yo llegué a los caminos del Señor y eso, y más de mi testimonio como tal. Muy bien, muy bien. ¿Y estamos listos? Seguro que sí. Te felicito por tu programa, brother. Gracias, brother. Y estamos aquí a la orden. No, es el otro. Está bien. Dale aquí, duro. Está bien. Con ustedes, John Anton. Amén. La gloria es de Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy el que del pecado te vino a rescatar, y aunque me has ignorado no te voy a olvidar. Quisiera verte regresar, aquí te voy a esperar, con los brazos abiertos en mí puedes morar. Y con agua de vida hoy te voy a limpiar, y caminarás sobre el mar. En mí aquí yo sin ti ya no puedo seguir, hoy te entrego mi alma y mis sueños, haz de mí lo que quieras, ya no puedo más. Ya no puedo más. Él me estaba llamando, y su voz yo seguía y llorando. Pruebas a mi vida fueron llenando, pero él me fue libertando, las cadenas quebratando, poco a poco mi ser fue limpiando, con agua de vida me fue llenando. El abrazo John, excelente. Me gustó mucho, pasa por ahí mi amigo. Próximo participante lo es Faretto, venga para acá Faretto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el canal en la noche de hoy. Claro que sí, ¿de qué pueblo tú eres? Mira, yo vengo del pueblo de Bayamón. ¿De Bayamón? Es correcto. ¿Y tú trabajas, estudias, vives de la música? Pues mira, tengo 21 añitos, soy estudiante universitario en el recinto de Utuado. Muy bien. Estoy en mi cuarto año. ¿Qué estás estudiando? Industrias Pecuarias. Muy bien, excelente. ¿Y qué vas a cantar hoy? Pues voy a cantar un reggaetoncito suave, romántico, y trata de cuando uno llega a un... Vamos a una disco. Ajá. Entonces tú ves a una muchacha que tienes como que ese deseo de mirarla. Díla ya, díla ya. Y como que a la larga como que se te da. Como que se te da, tú la miras así de momento, ella te mira, tú la miras, ella sola, tú solo. Y siente el cambio de mirada y de momento flechado. Cupido, cupido. Con ustedes, Faretto. Fuimos. Oye. Este Bayamón. Desde que yo entré a la disco, mami, tuve que verte. No pude contenerme y no sé dónde. Mientras más tú te acercabas, sentía que quería verte. Yo no quiero envolverme porque... Me salió brava pa' que le bailara, me pegó del muro y se me meñaba. Me salió brava pa' que le bailara. Ya me pega hasta bailar entonces mami no te quite Que cuando pongas la otra tiene mi desquite Parece que le gusta porque ella repite pite Si tú eres tremenda sata dale mami ven compite Vámonos hasta abajo agarradito de tu cintura Que en el suelo siento que no sube toda la calentura Pa' que sienta baby toda mi temperatura Te voy a dar un beso en la frente con mucha ternura Desde que yo entré en la disco no ni tuve que verte No pude contenerme y no sé Un aplauso, adentro Gracias, gracias Me gustó mucho, dale pa' allá, mi papá Y próximo participante de hoy es Jay Vida ¿Cómo estamos? Jay, ¿cómo estás papá, todo bien? Aquí estamos, bendecido, gracias a Dios ¿Qué vas a cantar hoy? Un poco un rey botoncito ahí, contento, pa' poner a la gente a bailar Y es un reggaetón slow, chévere No, no, parlante, parlante Se llama Lo Tiene Todo Lo Tiene Todo Lo Tiene Todo Lo Tiene Todo ¿Estamos listos? Estamos listos Con ustedes, señoras y señores Jay Vida Ay, bonito Verónica González Puerto Rico Aquí en Puerto Rico gana La Suá lo majo porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo La Suá lo majo porque lo tiene todo Lo tiene todo La Suá lo majo porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo La Suá lo majo porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo Lo tiene todo Aún de que quiera como Un poco villame, tengo que hacer a tomo Aunque locos somos, con los humildes me asomo No necesito plop, porque se pone mono Oh, oh, ese pelo mecánico De la Lady Hello City, soy fanático De vacino a la barbería, fantástico Sin razón, la ve muy rápido Es el motivo de que ahora soy válido J. Vida, siempre es maniático J. Vida, siempre es maniático J. Vida, siempre es maniático A su halo, majo, porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo A su halo, majo, porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo A su halo, majo, porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo A su halo, majo, porque lo tiene todo Tiene todo, lo tiene todo Desde mi ciudad se ve la gran manzana Aquí en la cocate todavía se está tristejana Hay que celebrarla aunque nada sana ¡El aplauso! J. Vida, papá Excelente, brother Claro, gracias Pasa por ahí, porque ahora Nuestros amigos El público es el que va a votar Con un método nuevo que tenemos No hemos escatimado en conseguir Lo último de lo último Ok, el público Cada uno tiene este control Mis amigos en el público Cada uno va a tener la oportunidad De votar por uno de ellos tres Que va a ser bien justo Porque entonces todos ellos van a votar Y van a decir cuál de los tres Se va a llevar Gracias a NUC IBC Institute Los 200 dólares Tenemos en pantalla Comenzamos a votar ya Vote por el uno Por el dos O por el tres Oye Ale, mientras nuestro público está votando Bien importante que esté en su casa Que llame y se oriente Con NUC IBC Institute 1-800-917-8687 Un sinnúmero de carreras cortas Que lo llevarán al éxito NUC IBC Institute Bueno Ahora sí Me falta uno de votar Me falta una persona de votar Uno más Apriete por ahí el botón El que usted quiera Todo el mundo apriete el botón Ok Ahora sí Con un total De 75 Por ciento Lo ganó John Anton En el frente de John Te llevaste 200 dólares Felicidades mi amigo Y mis amigos lo hicieron excelente Gracias por haber estado con nosotros Excelente brother Y John se acaba de llevar 200 dólares Gracias a NUC IBC Institute Gracias John Muchas felicidades Y ahora nos vamos con el carrito de compra De Selecto Dímelo Jadie Eso es Nuestros amigos de Superfacados Selecto Somos 100% puertorriqueños Con nuestro servicio Selectos Easy Shop ¿Cómo estás bien? ¿Estás bien? Ronca ¿Ronca? Eso no está tranquila ¿Cuál es tu nombre? Wanda ¿Cuándo de qué pueblo? San Juan De San Juan Wanda ¿Estás lista para empujar el carrito de compra de Selectos? Agarra ahí el carrito Mira Gracias Puerto Rico A un año de su lanzamiento Selectos Easy Shop Es preferido por la gente Con la aprobación del 95% De clientes satisfechos Con la experiencia de compra online El 100% de clientes complacidos Con tiempo de espera De entrega y recogido Y el 91% Que lo consideras fácil Para el pago en línea Selectos está para servirte Visítanos en www.selectoseasyshop.com Mi amiga Llévate la compra Estamos listos Ok La compra de Selectos Estamos listos Señores y señores Natalia Estamos listos A la cuenta de tres Mi amiga A la una Pueblo duro A la dos Y a las tres Dale mi amor Dale Va bien Va bien Va bien Va bien No Quedó bien lejos Uno más Uno más del público Mi amigo Usted Camisa negra Venga para acá Venga para acá Papá Mi amigo ¿Cómo está usted? Bien ¿Cuál es su nombre? Héctor Álvarez Héctor Dale una Una ladita ahí al carrito Para que mida Para que pese ahí ¿Está bien? Ya sabe que tiene que llegar aquí Tiene que llegar aquí Al sello de Puerto Rico Gana Si llega aquí en el sello Usted se lo lleva a la compra de selecto ¿Está bien? A la cuenta de tres Mi amigo A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Va bien Yo lo veo bien Yo lo No Y se fue Por ahí para abajo Mi amigo Uno más Uno más Uno más Rubia 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 ¿Qué está por ahí? Rubia Venga acá Rubia Ahí viene la Rubia Ahí está la Rubia Mira aquí está La cuarto modelo La cuarto modelo Mira aquí está La modelo ¿Cómo está? ¿Todavía? Bien Gracias Dios Mira ¿Usted de qué pueblo es? Corozal Corozal Estamos audicionando Modeles Póngame música de modelaje Ahí maestro Modeles por ahí Ahí Música maestra Ahí está mi amiga Ahí está mi amiga Modelando Ahí está mi amiga Modelando Eso es Hola Rubia Ok Oye A ti te gusta Esa vaina Ok A la cuenta de tres Modelos A la una A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Llévatela Va bien Va bien Va bien Va bien Y Y Y Y Sola Se lo llevó Se lo llevó Sola Llegó Se lo llevó Se lo llevó Mirála aquí Mirála aquí Mirála aquí Mirála ahí Se lo llevó Se lo llevó Y ganas Nosotros vamos a una pausa rápida Este Puerto Rico gana Airete, alegría Muchas palabras de felicidad Oye, viniste de atrás y realmente llegó, oíste Llegó ahí